Música Hola a todos y miren aquí estamos una vez más en Danos on Misurio y bueno continuamos con nuestra aventura Si señores recuerden que ayer quedamos en lo que era conseguir el mapa y luego matar a las brujas que es lo que tengo en mente, en mente, lo que están aquí, lo tengo aquí Son unas desgraciadas pero me las voy a descobrar y saben que me las voy a descobrar y me la van a pagar Todavía la tengo aquí Bueno este, que le vamos a quitar a este, pedirle cajita, sería que no tengo tabaco, vamos a dejarlo para después Vamos a directo al grano a lo que vamos, de una, tengo 2470 por esto y por esto Así que si me quedo sin pantalones pues listo, esto se va a romper Hay que esperar, tratando de usar todas las armas posibles, bueno las armaduras que están ya tochas o rotas Estaba revisando la cuestión de reparaciones de armas y te pide 14 por cada arma No es tan malo, diría que no es tan malo Pero por las legendarias de oro te pide 10, entonces tengo muy pocos de oro y que Todas las de oro que sean de armas pues no las fallen porque, créanme que les van a hacer falta Así que aquí vidas, tenemos las de allá, vamos a revisar que nos tocó Obviamente Esto lo compramos Faltan 3 Sangre doble, sangre triple, 2 sangres doble No, 2 sangres triple y 5 sangres doble Ok Nice Esto lo podemos guardar en la bicicleta Volamos esto aquí No, me faltan 5, todavía me faltarían más Tenemos el H, aquí tenemos otra Debería, debería yo llevarme esto A ver Sí, dejamos entonces esto aquí Y listo Centramos, no tomamos el estimulante Claro, esto aquí es comida Y le damos con todo Aunque me faltaba, bueno Allá abajo conseguiré Seguro que sí Tengo 20, le damos go Estaba pensando en, como tenía una ballesta de fuego Repararla Ya que pega 1000 cada flechazo Y pues sería genial Pero la durabilidad es muy poca Entonces estaba pensando Entre esa La AKM que también la voy a reparar No tengo mucha Pero sí la voy a reparar también Vamos a darle a este Mamarrachito Sí, bueno Con este creo que le pegaría más duro Perfecto También Listo Voy a ir matándolos poco a poco Ya saben, tipo normal Lo que pasa es que no tengo arco Y Para hacerlo pues Cuesta Ahorita no me cuesta tanto Pero Hay que estar pendiente Pero caliente Ahí está el otro mamarracho Dame la llave Por favor te lo pido No me da nada Perfecto Que este se puso Ay, 2000 Voy a usar el esmeril En mi casa Dios mío santo No me sale la cajita Eso sí es Un poco Bastidioso Vamos a meterla a este Ok Aquí tenemos que Esto lo podemos borrar Va reventado a las botas Vamos a Debería usar esta Lo que pasa es que Está por allá Muy bien Dame la llave Si me la dan No mato a los tipos Perfecto Lo dejo por allá No, porque después Se me van a ir Y yo los conozco Son una ladilla Así que matarlos Juro Oh Listo Agachadito Pum Muy bien Perfecto Listo Vamos para acá Tenemos la llavecita Que nos interesa Muy bien Con aquel que está allá Podemos usar la pistola La metralleta Sería Ok Oye Creo que no te la pones O sea No te cambian Vamos a salir loco Vamos a estar pendientes Esto es mío Esto es mío Esto es mío Gracias Esto cuando pasa Te daña todo Mira, mira, mira Listo 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 Ay, no Carnifex Carnifex No, no disparó Se murió Perfecto Muñequito de torta Vamos aquí Porque no me sale agua Cuando tú quieres agua Ni... Ah, mira Perfecto Muy bien Me alcanzó Perfecto Bien Dejamos la llave Vamos para acá Vale Suavecito Por aquí Si lo metemos Con la otra Para coño Pero es que ¿Por qué no me ponen La metralleta aquí? Si yo la tengo aquí Dios Claro Porque para qué Gastar tanto El rifle ese Con silenciador Si lo puedo matar Así Listo Listo Calisto Le damos La escopetica Y abrimos Yo creo que me va a salir El Carnifex El... El... ¿Cómo que se llama? El Stomper No me salió Perfecto Mejor todavía Matamos este Uy Qué locura Pero por qué Cámbiame el talle Porque si no Me voy He hecho una ladilla Esto se va a perder Listo Está fuertica Panda Que estas fuerticas Te digo Coye Yo creo que Todavía no me tocaba Y me voy para acá A ver cuánto le quito Listo Ponemos el cofre Un pantalón Ya está Vamos con esta Por la escopeta Por si no sale El Stomper Por Detroit Vamos con un pepazo Con esto Listo Vamos pa'lante Vamos al otro Vamos a ver vamos al loco ay se quedó pero porque se queda parado ay que asco vale se queda parado cuando dispara el toma como una forma de apuntar a algo y ahí está el detalle como tiene el huevo tiene un error horrible cuando estás que te tragas todo uy no me sale algo bueno a ver cuánto me quito se rompieron fueron los pantalones y las botas porque las botellas si las puedo reparar está muy moscas con eso bueno aquí está el mapa ya está listo ya tenemos todo hacer entonces es matar este loco que está aquí metido a ver que nos da y aquí nos iríamos para donde están las novias estoy recuperando aquí viene el loco aquí por detroit curamos para que venga pablito con un clavito listo aquí pues pues me salió elena tiene el gancho de ropa esto y hoy no se me va a quedar eso allí hay que estar aquí a ver no estos tipos son una aladilla me pegan los dos tijodido no importa si me las rompe porque hay que al final de que hay que a otro a ven y el mamarracho esta fastidia y esto lo necesito llevar gracias yo creo que me necesito llevar más rápido que inmediatamente lo de aquí a ver si tengo espacio me dejo coño pero no yo voy a subir esto rápido y vengo voy a llevar la metralleta aquí y me llevo la otra me llevo nada más o no ya venimos a prepararme todo listo así sacamos una caja de la de allá arriba y así nos ahorramos el más rato con los locos estos que me están preguntando cómo conseguir armas en dow no son visual no te da en muchas maneras la primera que le estaba diciendo yo a esta señorita pamela saludo a pomela garcía creo que se llama era que este estuviese muy pendiente por lo menos en la zona amarilla por una mira como estoy atacando yo salió del lago en llego para me colocó bueno mira que se consiguen armaduras es dependiendo del nivel pues ahorita como aumentaron el luz en lo que son los con semestros Esto tengo dos de este creo que son tres o modificar de todas maneras si no son tres me llevo a la caja entonces lo que está por aquí abajo uff perfecto esas cajas bueno aquí tienes varias opciones mira aquí tienes armas esto te pide estos bichitos esto te lo sueltan las cajas identificadoras puede que te suelte este este o el amarillo en este caso sería bueno aquí no está pero si sale este tipo no me está reuniendo esto son los corazones ritmos seguientes un raro artefacto en el almacén claro está este artefacto lo suelta solamente los carnifex no lo va a conseguir en caja así ni nada puede ser los carnifex o lo puedes soltar los stompers o también te lo puedes soltar si esos dos nada más bueno entonces que eso sería una forma de conseguirla ve que estoy haciendo lo máximo posible yo no tengo el bolsito yo tengo que conseguirla rápido lo más rápido posible mira que tengo 16 de de radiación a veces como no puedes conseguir la dosis de radiación lo que hace es que te colocas y te bebes una de este ya se te quita él empieza a escupir no mató ser persona empieza a hacer pero es normal dice que el vomita pero no 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 pasa nada no te vas a morir vamos para allá abajo me va a salir el carnifex otra vez le volvemos a quitar la sangre y la cosa que es lo más seguro cada vez que baje por eso es que para venir al almacén no puedes venir así a tu nivel no lo puedes venir por ejemplo el 50 para allá que puedas conseguir las akm de fuego trata de conseguir las todas las que puedan porque aquí es aquí donde la consigue exactamente aquí abajo tienes que ver que este es muy mosca ve que estoy buscando agua y no me sale ahí está míralo el perro te viene por ahí ahí está mira donde vamos a pelear aquí porque lo traigo para acá porque me es más fácil saquearlo cuando me venga para acá aquí me muevo la mosca que no te reviente tanto aquí te mueves y ya se murió y lo mata aquí mejor porque aquí lo lootea y baja y sube no necesitas tanta vaina pues voy a agarrar la sangre y me la de no me importa ve una vez que lo matas te quedas tranquilita en el caso tuyo tranquilita si lo mata más lejos obviamente te van a te van a soltar menos bichos lo menos esto tienes que agarrarlo el salitre el salitre no se consigue esto tienes que agarrarlo osea si vas a construir la mesa tienes que construir la jura aquí me estoy llevando esto más gasolina esa metalita me la llevase pero no la necesito ahorita osea si la necesito pero estoy llevando lo más importante no es que por lo menos este bichito tiene uno lo llevo este tiene esto también lo puedes agarrar te incrementa la velocidad el daño creo que es esto dicho te sueltan cosas esta vez no debería de sueltarme agua bueno por fin aguita y si te quedan más mientras más tiempo esperes aquí abajo más te van a venir a reventar porque es que estos bichos te digo entonces me llevo de aquí nada solamente esto y creo que el bicho ese eh te quedan dos muñequitos acabo con los muñequitos pues se pueden quedar ahí un ratito y así van y así van recogiendo traten de pelear en la entrada lo que pasa es que pasa con la entrada que si te quedas mal ubicado y no te puedes mover para esquivarlo como hay muchas cosas atravesadas puede que te puedan reventar pero tienes que estar muy pilafo aquí vamos a guardar entonces lo que sea de aquí sería esto y el corazón me faltarían solo tres ok entonces tenemos vidas tenemos eh que manera de aquí que es lo que es de aquí esta es metralleta no yo me la llevo ya más nada lo que vamos a agarrar es creo que se quedó ahí fue el muñeco y de aquí nos iríamos a la casa cambiamos la ropa entregamos todos los materiales y nos vamos directo nos vemos allá arriba en las novias y nos vamos a la revancha bueno la segunda revancha de las señoritas estamos llevando ya saben eh lo que necesitamos únicamente aparte de esto que está está coladísima pero que vamos a hacer no podemos hacer más nada tenemos un cofre aquí extra eh tenemos esto aquí esperando que consigamos el de aquí vamos a matar primero lo de los lados ya saben con el rifle pa 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 con todo lo que se pueda cual es que le falta este le este está roto este también si todos están relativamente rotos 700 800 vamos a usar este que pega un poquito menos pero recuerde que hay que matar primero lo de los lados no se confíen porque estos bichos son medio tramposos bueno las perras estas son medio tramposas hay que matarlas lo antes posible tratar de hacerlo con calma con tranquilidad sin rollo sin volvernos locos vamos a darle rapidito nos quitamos esa locura pum pum vamos a empezar a matar los locos esto ok perfecto vamos a hacer por aquí machamos de nuevo y siempre baja uno matamos este ahora es que hay otro prefiero gastar mi rifle que venga un bicho ahí raro joderme la vida y matamos el que está por aquí que no me da rollo este si me da rollo y bastante aquí nos cambiamos al rifle bueno le damos para arriba ya saben vamos agachadito agachate, 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 agachate 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 mi amor pum si claro si claro en el tallo te me lo hago a ti ay me va a matar me va a matar me va a matar ayyyy Nos curamos Nos curamos Nos damos esta ladilla Este si es un fastidio Nos volvemos a curar Y listo Ya esta Se mueren las perras Por la cabeza Nos llevamos las botas Venga aca que esto era la masladilla Sombrerito Pensé que me iba a dar las piezas de la bicicleta No me dio nada Recuerda que eso no nos da eso Si nos lo da eso son los otros locos Vamos a quitar los caramelos Y esas cositas así Que suelten y ya esta Recuerden que esto no te degrada la ropa Sino que te va bajando en la vida nada mas Hay un muerto Y listo Tranquilazo Nos vamos Pirados, pirados A casita Casi me mata ¿Por qué? Porque le estaba metiendo a la tipa Y cuando Villa lo que hace la muy perra La tipa llega Te lanza El tiro de ralentización Y te lanza el tiro largo Entonces cuando ella lanza el tiro largo Tu tienes que lanzar Lo que es la calabaza Entonces aquí tenemos nuestras cajitas Pero hay que reclamar la otra Que aquí está Listo Reclamamos esta Muy bien Vamos para acá Le damos aquí Abrimos la grande Que es la más importante A ver que nos trae Se denme suerte chicos Las cuchillas Un arma nueva Que no teníamos Otra carita Y unas bombitas Vamos para la casa A ver si podemos guardar algo Y sacamos La otra cajita Nos podemos ir con energía Si Para no gastar más gasolina Por normal No hubo rollo Si un poquito de rollo En lo de la cuestión de la vida Pero es lo de menos De todas maneras Aquí estamos Vivito y coleando Lo que me da rabia Es que perdí mi mochila Pues si me duele un poquito Pero Me importa Todo se ha recuperado Por lo menos La mesa Que es una de las cosas Más importantes del juego En si La más importante del juego Es la mesa de reparación Ya que si consigue Este tipo de cajas Y Obviamente No deja que se rompan Las mejores armas No es que va a agarrar Todas las armas Claro En el caso de De los que están empezando Pues tienen que agarrarlas Todas Y no dejar que se rompan Porque todas las armas Tienen esto aquí abajo Que les indica En la parte donde dice Reparar Al bajo del daño Dice que la puede reparar Una vez En el caso de esta Tiene cero Porque ya la había reparado Estas son las armas Que yo tenía guardadas Por eso Es que estoy Quilugo Sin necesidad de Matarme mucho Aunque Me dieron esta fecha Que te da Velocidad 1.15 Tiene es una bestialidad Dice Cierras a medio Vamos a ver Que tal se ve Como pega Bueno Pega un poquito rápido O sea Un versus Revienta Ok Vamos a darle para atrás Va a ver Si se puede construir Lo que es El espantapajero Pues yo estoy pendiente De construirlo también Pero no va demasiado O sea Lo que menos ha salido Es eso Y ni sin embargo Mira estoy esperando Esta sangre Vamos a ver si nos salen En la siguiente copia Vamos a ver si podemos Sacarlo rapidito A ver si nos da chance Vamos a guardar aquí Ay coño Ah no Vamos con la bicicleta Primero La bicicleta A ver que tal Nos faltarían entonces De aquí 14 O sea Dos veces más Según lo del evento Ay coño Me estoy para acá Quedan Alrededor de Siete días Todavía me da chance Unas dos veces más Si me sale con suerte Lo que necesitamos Vamos a sacar la caja para acá Yo pensé que me iba a salir de una Aunque me salieron las cuchillas Más que feliz Más que feliz Esto lo sacamos de aquí Vamos a meter aquí Ahí vamos a ver Que agarre aquí Vamos a meter esta Nada Perfecto Ahí voy recuperando Las inyecciones que perdí En En la matanza Ese que me dejaron Fue loco Yendo para atrás Viendo para los lados Mejor dicho Acá Este es el pedo No tener espacio Yo tenía que construir Un cofre nuevo Pero no tengo madera Entonces Madera ni chatarra Que es lo que necesito Para eso Espacio No hay espacio Aquí dos bombitas Ahí ya todo vale oro Todo Absolutamente Todo Bueno este aquí Nada Esto va aquí Esto va aquí Esto Esto iba Esto iba para allá Hasta el de 15 ¿Dónde está el de 15? Uno que tenía 15 Por Dios Aquí está 15 13 Ok Vamos a ver si se abre Y Ok Bueno Salieron los incienso Un rifle Ah Y los remaches Gracias Que me salieron los remaches Solo que yo quería Por fin Remachitos Nos faltan solo 8 O sea Nos faltarían Casi nada Casi nada Bueno Me salió este Que son pantalones De guía Rango 8 Que esto De pedir un montón De herramientas Aquí estoy haciendo Una AKM Estoy reparando Una AKM Ve que es una mantequilla Si la vamos a reparar ¿Cuánto nos pide? No sé Vamos a ponerlo ahí A ver cuánto nos pide A ver 12 de reparación Claro De armadura Parece que es bueno Como les decía Reparar las armas En este caso Estaba pensando Como les dije Bueno Aquí tengo otra AKM No Pero necesito Necesito otro rifle Que ya gaste No gaste uno Pero si necesito un rifle Tú sabes De eso De los pequeños De esto Claro Y listo Y bueno Nada Ya ven que la bicicleta Le falta cada vez menos He echado un camión de bola No importa No importa Que sea igual que la otra La diferencia Es que este Es el logro Que el haberla hecho El haberla construido Y el haber conseguido Los materiales O sea Está súper sencillo Bueno nada Muchachos Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbete Si no se han suscrito Comenten Compartan Les dejo un gran saludazo Y hasta luego Hopes